Bienvenidos a Economía para Todos, vamos a hablar de presupuesto versus inflación, finanzas personales, rescate financiero, cómo llegar con nuestro salario a fin de mes. Ya no ganas mil, ganas quinientos. La educación financiera es algo primordial. Y bueno, obviamente el dinero que no está en movimiento no genera dinero. Sus precios en el mercado cripto pueden variar en segundos. Lo que representa por ejemplo el presupuesto de la empresa versus el presupuesto de la familia. Economía para Todos, sábado y domingo, solo por Palenque TV.